qué tal chicos bienvenidos a solo porteros sala hoy con un vídeo muy especial tenemos los premios sp a las mejores zapatillas de fútbol sala del año este es el top número 5 vamos a empezar con el puesto número 5 es una zapatilla que ha salido hace muy poquito y es la adidas gloro esta zapatilla consideramos que tiene que formar parte de este ranking porque nos encontramos con materiales de altísima calidad tenemos piel natural en la zona del empeine la zona que cubre los dedos es un material que no nos encontramos muy a menudo de zapatillas de fútbol sala tiene este corte más clásico piel sintética en el resto de la zapatilla para que sea un poquito más ligera una media suela finita y por estas características consideramos que esta zapatilla tiene que formar parte de este ranking pasamos al puesto número 4 aquí nos encontramos con otro modelo de adidas también lanzado hace muy muy poquito ace 16 este modelo viene con un upper mucho más diferente a los que nos encontramos en otras generaciones es el modelo ct el material que nos encontramos es un material sintético que nos va a dar muy muy buen tacto con el balón imita las propiedades de la piel pero va a ser mucho más resistente a las superficies más abrasivas y con esta media suela que muchos os acordaréis forma parte de los modelos top sala y que adidas ha decidido volver a traer con estos modelos y esta suela clásica de adidas por esto parte con el puesto número 4 vamos a pasar al podium de este ranking puesto número 3 joma top flex es una zapatilla que para los que lleváis mucho tiempo jugando fútbol sala sabemos que os gusta tiene no sólo un look clásico sino que nos encontramos con materiales de altísima calidad tenemos piel tenemos refuerzos como este este ante y el material en la zona de la puntera contra el contra el desgaste sinceramente es un modelo que sé que os va a gustar no es muy caro y por todas estas características consideramos que está resistiendo muy bien y que tiene que formar parte de nuestro podio y pasamos al puesto número 2 aquí nos encontramos con una zapatilla muy especial y es la hipervenom x de nike digo que es una zapatilla muy especial porque fue lanzada este año y la lleva actualmente el mejor jugador de fútbol sala del mundo ricardinho han tenido que pasar por un proceso de adaptación pero la verdad es que tuvimos en la entrevista con él y nos nos contó cuáles son los puntos fuertes de esta zapatilla tenemos una pero un material que nos da muy buen tacto con el balón no sólo eso también tenemos briocables que nos abrazan el pie y nos dan soporte en acciones laterales y por último esta media suela al ser una suela fina o intermedia te va a dar muy buen toque cuando pises el balón que es una acción muy común en fútbol sala por ello forma parte de el top 2 de las mejores zapatillas y vamos a terminar hablando de la ganadora de este ranking top 5 de solo porteros y no creo que sea una sorpresa para ninguno de vosotros es la munich continental una zapatilla que lleva en el mercado mucho tiempo la utilizan muchísimos jugadores profesionales son materiales excelentes tiene un look clásico y yo considero que si una zapatilla lleva sin modificarse tanto tiempo es porque al consumidor le gusta por ello por los materiales utilizados por la media suela por el look clásico por todo tiene que ser la ganadora de este ranking no quiero acabar este vídeo sin una mención especial a una zapatilla también lanzada este año es el modelo indoor de hummel considero que hummel está apostando fuerte por el fútbol sala tanto patrocinando a intermovistar como con este modelo es un modelo que por su precio creo que tiene que formar parte de este ranking de algún modo porque nos encontramos con un look muy clásico con algunas características de algunas zapatillas que nos encontramos en este top número 5 y que como he dicho materiales y refuerzos por su precio es un acierto así que hummel se ha ganado un sitio dentro de este ranking eso es todo por nuestro top número 5 las mejores zapatillas de fútbol sala de este año dejad en los comentarios cuál es vuestro modelo favorito o si hubierais incluido algún otro si no os habéis suscrito todavía hace clic aquí sabéis que podéis hacerlos con cualquiera de estos modelos si vais a la página soloporteros.com hacemos envíos a casi cualquier sitio del mundo eso es todo por este año espero que estéis disfrutando las fiestas y nos vemos en el siguiente